Hola buenos a todos, hoy vamos a jugar un nuevo juego de Play Store, se llama Maestro de Fuga, el mejor juego de escapar de la cárcel del nivel 120 hasta el nivel 142. Disfruta del vídeo y no te olvides suscribirte a mi canal, Moorgame, y dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!